Los datos que tenemos nosotros acá en el Congreso es que todo está estable. BMW no se debe de preocupar en ese tema porque es un terreno que se vendió y que hay certeza. Lo demás hay que investigar, pueden ser temas políticos o algunos intereses de algunos particulares. Yo creo que ahí es una cuestión entre ellos, pero bueno, siempre es bueno que estar al pendiente, no solo el Ejecutivo, también nosotros como el Legislativo, pues para promover que no tenga ningún percance esta instalación. Sabemos que ya están construyendo, ahora sí que en manos a la obra para el tema de la instalación de la planta y bueno, hay que procurar generar este clima de tranquilidad y de certeza para los inversionistas.